Música Erradicar a la pandilla MS-13 está entre las prioridades de Trump. El Paso, Texas. La patrulla fronteriza informó este viernes de la detención de dos presuntos pandilleros de la Mara Salvatrucha, MS-13, en la zona del Paso, en la frontera de Texas con México. Los arrestos ocurrieron el pasado domingo y este jueves, según el comunicado de la patrulla fronteriza. En el primer caso, agentes asignados a la estación de Isleta, al este de El Paso, comenzaron a seguir a un grupo de nueve sujetos que intentaban caminar por el puesto de control, señaló la patrulla fronteriza. Una vez interceptados, todos admitieron estar irregularmente en Estados Unidos y posteriormente fueron transportados a la estación para su procesamiento, donde se determinó que uno de ellos, William Amaya Ortiz, de 25 años, es un miembro activo de la MS-13. Según la patrulla fronteriza, el pandillero tiene un extenso historial delictivo en las zonas metropolitanas de Denver, Colorado, y Dallas-Fort Worth, en Texas. Amaya, ciudadano de El Salvador, ha sido deportado de Estados Unidos cuatro veces y ha tenido múltiples condenas por crímenes que van desde asalto hasta conducir en estado de intoxicación, dijo la patrulla fronteriza. Amaya fue recluido en el centro de detención para inmigrantes de El Paso a la espera de su procesamiento. Los otros ocho también fueron recluidos para ser procesados por sus casos migratorios. La patrulla fronteriza detuvo a un segundo presunto miembro de la MS-13 el jueves también en Isleta, después de cruzar desde México de forma irregular. El detenido, identificado como Oscar Armando Amaya Martínez, de 30 años y originario de El Salvador, había sido detenido en el pasado en su país, acusado de dos cargos por extorsión. Amaya también fue recluido en el centro de detención para inmigrantes de El Paso a la espera de su procesamiento. El presidente, Donald Trump, y el fiscal general, Jeff Sessions, han puesto en la mira del Departamento de Justicia a la Mara Salvatrucha, a la que consideran responsable de una gran parte de los problemas de criminalidad del país. Si tiene «Green Card», estas sencillas razones le pueden hacer. 13 de julio de 2018 Disfruta las primeras ofertas del Amazon Prime Day 9 de julio de 2018 Estos inmigrantes tienen más posibilidad de ser rechazados al llegar. 13 de julio de 2018 Amazon Prime Day ¿Qué es y cuándo comienza? 20 de junio de 2018 Alerta por nuevo contrato de Condado de Nueva Jersey Con AIS 13 de julio de 2018 Tres piezas de ropa que resaltan las curvas de las gorditas 12 Julio de 2018 USCIS limitará segundas oportunidades en solicitud de servicios migratorios 14 de julio de 2018 5 ideas para modernizar tu baño de manera fácil y económica 11 de julio de 2018 Detienen a 117 inmigrantes en una casa en Texas Comienza 14 de julio de 2018 Como ver la Copa Mundial Rusia 2018 Por Internet 13 de junio de 2018 Más menores nacidos en Estados Unidos Podrían ser separados de sus padres 13 de julio de 2018 10 Suplementos para rebajar rápido Que son económicos 11 de julio de 2018 14 de julio de 2018 Elimina lo amarillo de tus dientes Con estos 8 productos 31 de diciembre de 2017 Ocultar una deportación En la solicitud de ciudadanía Te puede 14 de julio de 2018 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 ¡Gracias!